Y hay algo que tiene que ver con la vigencia de los dones espirituales. ¿Qué me podrías explicar en cuanto a qué es un don espiritual o qué es un talento? ¿Qué es lo que hace el sistema religioso con un don? Que ahí aparecen personas que decimos, wow, son como superman. ¿Qué cosas nos podrías aclarar como iglesia, como pueblo, si tenemos dones, si no tenemos, si están vigentes? Porque hay mucha confusión con eso. Entonces, el tema es traerle a la iglesia de Cristo, traerle esa paz de cuáles son los conceptos claros, cuál es el orden, cómo poder identificar lo verdadero, lo falso. Esa sería la idea de transmitir esa tranquilidad. Bueno, mira, en cuanto a, bueno, todos estos temas que venimos tratando, nosotros los tratamos de manera exhaustiva porque quedan muchas cosas en el aire pendientes. Pero bueno, pienso que con eso puede llegar a ser una idea para que la gente pueda seguir profundizando. Con respecto a los dones, el cristiano debe hacer una distinción entre dones extraordinarios y dones no extraordinarios. Cuando hablamos de dones no extraordinarios, prácticamente todos tendríamos todos los dones. O sea, todos seríamos apóstoles porque en un sentido la palabra apóstol significa enviado, que si la traducimos a nuestra cultura, en realidad encajaría más el título de misionero. Entonces, hoy todos somos misioneros porque de alguna manera somos enviados por el evangelio a predicar el evangelio. Jesús fue apóstol de Dios, los discípulos, Pablo, Pedro, Juan, fueron apóstoles de Jesucristo y después nosotros somos apóstoles del evangelio. Entonces, en ese sentido, pues todos seríamos apóstoles. En el sentido profético, todos seríamos profetas porque todos predicamos la palabra y la profecía es hablar la verdad de Dios. Entonces, yo, contextualizándolo a nuestra cultura, tendríamos que decir el predicador. El predicador es el profeta actual, porque él habla la verdad de Dios. Y yo digo que el predicador es mayor al profeta porque el predicador tiene toda la revelación ya en su mano, que es el antiguo pacto y el nuevo pacto y cómo se explica el plan de Dios. El profeta veía oscuramente, pero el predicador tiene toda la información del plan de Dios en su mano. Es mayor el predicador que el profeta. Y así lo mismo, pastor, bueno, todos seríamos pastores, todos somos maestros, hasta la mamá que le explica a su hijo en la cama las historias bíblicas y ella también es maestra. Pero, cuando estos dones, o de alguna manera tomando los otros dones que son los de servicio, porque los dones se dividen en dos cuerpos, vamos a decir. Uno son los dones hablados y otro son los dones de servicio. Prácticamente todos caen en alguno de esos dos. Entonces, hablé de los dones hablados y ahora de los dones de servicio, que son, por ejemplo, orar por la gente y que sea sanada. No significa que nosotros seamos sanadores, pero eventualmente Dios responderá nuestras oraciones por sanación. ¿En qué momento esos dones son extraordinarios? ¿En qué momento podemos decir que es un don extraordinario? Por eso yo creo que la confusión en la iglesia se da tan grande, porque todo el mundo se atribuye los dones y en realidad son dones para el pueblo. Pero no son extraordinarios porque los dones extraordinarios son muy asociados al diseño de la escritura. Claro. Como cuando la escritura sea desarrollada, y eso pasó en el primer siglo. No tengo una posición completamente cesacionista. Yo me considero más continuista moderado porque hay muchos textos bíblicos con los que son muy difíciles lidiar para ser cesacionista. Entonces, ¿en qué momento los dones pasan a ser extraordinarios? En el momento de que son usados para la confección escritural, que estaban dentro del canon, dentro de la confección del canon bíblico. Algo que me llama mucho la atención en cuanto a los dones extraordinarios, que son los dones que se dieron en el primer siglo, hoy se pueden llegar a dar de alguna manera, pero bueno, eso es otro tema, es que es muy complejo. Pero una de las características de los dones extraordinarios que se dieron en el primer siglo es que asombraban a los escépticos. O sea, los peores enemigos de Cristo tenían que callarse la boca y decir esto es verdad, no lo podemos refutar porque esa sanidad es verdadera. No podemos refutar este semejante cumplimiento. O sea, no te estoy diciendo que mucha gente que le dicen profecías o que le dicen, mira, este hombre se sanó porque le puse las manos en este mismo instante, porque tenía una enfermedad invisible. O sea, no invisible en el sentido de que no sea verdadera, sino que no se puede comprobar. Y fue sanado en este mismo momento y lo declaro y lo decreto y la gente sale diciendo, sí, por fe, por fe lo creo. No, ese tipo de situaciones forzadas no se dieron en el primer siglo porque los mismos fariseos, los enemigos de los apóstoles, se callaban la boca y decían, son reales. Ese asombro en los escépticos hoy no se da en los dones que la iglesia, entre comillas, practica. Porque, te doy un ejemplo, las lenguas que la iglesia practica no convencen ni a un niño que crea en el ratón Pérez. O sea, menos van a convencer a un escéptico, menos van a convencer a un contradictorio. El asombro en los enemigos es una característica que debe tener el don extraordinario. Y para mí es fundamental ese factor, fundamental para determinar quién tiene un don extraordinario y quién no. Fíjate que nosotros podemos llegar a ver una gran sanidad en algún hermano, pero se da la sanidad de manera natural. O sea, fue la misma fuerza de la vida la que lo sacó adelante. Obviamente, esa fuerza de la vida gobernada por Dios, organizada, orquestada por Dios, pero fue natural. Fue por medios comunes. Porque la diferencia entre un milagro y la providencia es lo extraordinario del milagro. Pero como hoy todo es milagro, no sé si a mí me viene alguien y me trae un pollo, entonces yo digo, oh, qué milagro, Dios me aprovechó para comer. Milagro. No, eso no es milagro, eso es providencia. Los milagros son eventos donde las leyes del universo son suspendidas, son paralizadas. Si una mujer está orando por un hijo porque es estéril y se une a su esposo y van a un tratamiento de fertilidad y resulta que queda embarazada, hoy dirían, oh, milagro, quedé embarazada, diría la mujer. No, eso no es un milagro, eso es providencia. Lo extraordinario del milagro es que una mujer como la Virgen María, sin unión a un varón, quede embarazada. Entonces te das cuenta que las características son muy diferentes. Los favores de Dios sí son favores de Dios, pero de ahí a decirle don milagroso de sanidad, dista muchísimo. Una sanidad era como la del cojo que salió saltando, pero en la vista de todos los escépticos. Un don o un milagro estaba caracterizado, como dije, bueno, por el asombro de muchas personas. Había muchos testigos, había muchas personas que lo presenciaban y no podían contradecirlo. Bueno, justo eso pensaba hoy. Sabés que yo justo hoy vengo de una escuela, yo soy docente, y tengo un alumno que es ciego al 100%. Y es algo raro porque en las escuelas se están poniendo chicos con discapacidades, todos que estaban en escuelas especiales. Pero bueno, lo que voy es que justo estábamos con mapas, charlando y tocándolos. Yo decía, ¿por qué no viene alguno de estos milagreros que andan haciendo tanto? Y yo mismo, si lo sanan, te creo. Y hasta decimos, poniéndome en una postura de una persona escéptica, escéptica que... Pero vemos que eso sería una persona que está netamente ciega, calculo que eso sería un milagro, ¿o no? Exactamente. Exactamente. Cuando no hay chance médica, no hay chances de que... Cuando sin las leyes naturales, sin el curso natural de la vida, eso se produce, o por una suspensión de las leyes biológicas, o por un impulso de esas leyes biológicas, de manera extraordinaria, ahí lo podemos catalogar dentro del milagro. ¿Sabes por qué la Biblia hoy no tiene tanta credibilidad como debería tener? Porque como todo es milagro, entonces nosotros vemos los milagros que estaban certificando la Biblia, lo vemos como algo común. Y una de las cosas que el diablo ha hecho engañando, que esta era otra cosa que nos faltó, de que Satanás se engaña, y ese es el ataque más grande, la mentira. Entonces él engaña diciendo, esto es milagro. ¿Y qué hace eso? Y eso hace que la Biblia sea más temida en poco, que volvamos común a la Biblia. Y una de las cosas con las que la Biblia fue respaldada fueron milagros verdaderos. Justo eso estamos estudiando, empezamos con Hechos de los Apóstoles, con el libro, y veíamos que al estudiar Hechos 1, 2, 3, la gente está tan obsesionada con que Pedro sanaba, con que el cojo que calminaba, que recibían poder, pero nadie se da cuenta con el poder que estaban predicando el Evangelio, como con el valor que tenían, con la valentía, personas cobardes, personas que... Y eso no lo pueden ver, es como que es lo que estás diciendo, que la Biblia queda desvalorizada y quedan exaltando que un cojo caminó, que un ciego puede ver. Y la Biblia termina quedando a un costado cuando realmente es lo que interesa, el valor que nos da el Espíritu Santo, el poder para que se conviertan las almas. Y sí, totalmente. El problema, siempre aclaro lo mismo que de ser literal, es uno cuando es literal y que toma la Biblia de una manera literal, caemos en esos errores que después no quieren saber nada con algo espiritual, con algo de disciplina, y bueno, caemos siempre en esos errores que la verdad que estamos acostumbrados en el pueblo que se hace llamar cristiano. Sí, la Biblia tiene que ser entendida en su contexto gramatical, lo que es literal, literal, lo que es poético, poético, lo que es espiritual, espiritual. Qué lindo eso. Eso me encanta aclarar siempre esos temas porque las confusiones que... Personas que van a las Escrituras, por ejemplo, que van a los Salmos, que es una poesía, y terminan llevando instrumentos a la iglesia, instrumentos, y llevan danzas y todo tipo por una mala interpretación o porque quieren también, no es porque no hay... Pero bueno, en cuanto a esto, ¿qué me podrías hablar en cuanto a lo que es un talento de las personas? Porque hay donde se mezclan de que... Porque a veces decimos uno tiene habilidad, un talento, otro piensan que es un don sobrenatural. Ahí quedó claro lo que son los dones, que quedó espectacular como lo explicaste. ¿Qué sería un talento para los hermanos? ¿O cómo podría fomentar a los hermanos también que puedan buscar un talento o que puedan trabajarlo? Y mucha gente dice, no, yo no sé para qué Dios me llamó, la verdad que... Y yo calculo que todos tenemos un talento, que Dios nos ha dado algo. ¿Me podrías hablar un poquito de este tema? Bueno, los talentos son virtudes que son dadas por Dios de manera natural, que se dan dentro del campo natural, pero que sobresalen entre otras personas, ¿no? Por ejemplo, el don o el talento de cantar, una voz prodigiosa. claramente eso es algo natural, pero no lo tiene todo el mundo. Entonces, el talento se diferencia en esto, en que es una virtud que posee la persona que sobresale del común, ¿no? Sin embargo, sigue dentro del ámbito natural. En esos talentos, en esas virtudes, debemos crecer, debemos capacitarlos y ponerlas al servicio de Dios. Pero sí, desarrollarlos. Pero sí, toda persona, al menos un talento, tiene. Muy bien. Acá me están diciendo que, a ver, hay varios que están conectados. Es medio raro porque siempre transmitimos por YouTube, pero bueno, esta es una ocasión. Dicen que en la pandemia no apareció nadie, ninguno de los sanadores de estas personas. Bueno, te saludan desde Cuba. Bueno, hay muchos hermanos que están ahí conectados y la verdad es que están muy contentos de que estés acá. Ya estuvimos hablando con los hermanos en el grupo, ya me estaban preguntando de antemano.